La esperada fiesta del mundo mágico de las letras abrió sus puertas el pasado jueves 13 de julio, esta vez dedicada al premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias 1967. Y para unirse a la celebración, la Tipografía Nacional de Guatemala habilitó un stand donde podrá encontrar no menos de 200 obras. Títulos como cuadros de costumbres del escritor guatemalteco José Milla Ibidaurre del siglo XIX, el Miguel Ángel Asturias que yo conocí de Juan Olivero, Guatemala las líneas de su mano de Luis Cardosa y Aragón, Intimidades parisiencias de Enrique Gómez Carrillo y la brevísima relación de la destrucción de las indias de Fray Bartolomé de las Casas son los que podrán encontrar con nosotros. La exposición literaria de la tipografía estará abierta al público hasta el próximo domingo 23 de julio en el Forum Majadas de 9 a 21 horas. En esta decima cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, la tipografía nacional también ofrece a la población guatemalteca textos infantiles, crónicas y documentos de la vida nacional.